Pa, 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 que se mueran de pibia Angelito Colombiano Vamos a bailar la rumba de Lursus Candela Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Vamos a bailar la rumba de Lursus Candela Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Oh Baila, baila Lursus Baila, baila con sabor Baila, baila Lursus Baila, baila con sabor Baila, baila, baila con sabor Baila, baila con sabor Baila, baila, baila con sabor Música Vamos a bailar la rumba de Lusos Candelas Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Vamos a bailar la rumba de Lusos Candelas Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Música Música Baila, baila Ursulus Baila, baila con sabor Baila, baila Ursulus Baila, baila con sabor Música Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el Mundo Música 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 Música